¿Sí? Porque nos metemos de lleno en lo que ha dejado el básquetbol del viernes por la noche. Bueno, la derrota de San Jorge, el triunfo del 9 de Freire. Se venía el tercer juego. Y bueno, ya con las primeras imágenes que podemos empezar a repasar. ¿Sí? De hecho, agradecer también a Irina, a los chicos de producción, porque ya en la mañana estuvimos haciendo algún flash, como previa de lo que íbamos a tener en el programa de hoy, para que la gente por allí se vaya enterando, pero acomodando para lo que podemos llegar a mostrarles. Y bueno, aquí repasar las imágenes de lo que fue un partido muy parejo, en el cual aparecieron individualidades muy interesantes en el 9 de Freire. ¿Sí? Bueno, Blasi realmente hizo un muy buen trabajo. Lo hizo primo mientras estuvo, porque se dio, no sé si decir el lujo o la pena, de no poder jugar 9 de Freire con un excepcional jugador como primo, el último cuarto completo por haberse cargado de doble falta, de doble técnico, y bueno, y tener que salir. Allí hay un triple de Álvarez, de los cuales pudo convertir San Jorge. Porque en un momento determinado, a ver, no digo que se le haya cerrado el arco, allí también estuvo bien escarafía, pero era muy parejo el trámite del partido. Muy, muy parejo, no se sacaron diferencias de más de 6 puntos, iba cambiando constantemente el tablero para uno o para otro. ¿Sí? En un momento se cargaban rápidamente de faltas colectivas, por eso fueron mucho a la línea, y ahí es donde ha sacado la diferencia el 9 de Freire. ¿Sí? Desde la línea ha sido más efectivo, porque después en los lanzamientos perimetrales, ¿sí? En los dobles han sido bastante, bastante certeros, parejos digo, de los certeros, parejos, ¿sí? A la hora de convertir, en donde, les decía, encontrábamos figuras interesantes que se fueron acomodando de mejor manera, creo que San Jorge, si me permiten el concepto, lo dejó jugar a Freire. No fue intenso en la marca como suele ser en otros momentos, ¿sí? Al punto de que, bueno, le derrotaron la marca a Primo, no podían tampoco, pero creo yo que incluso, bueno, este jugador, extraordinario jugador, que ahí marca un triple excepción, fíjese cómo corría, desde el primer cuarto se lesionó, con una rodilla trabada de escarafía, y asimismo jugó todo el partido, todo el partido, no hay un recambio para escarafía, está claro, pero bueno, a la figura de escarafía. Y las necesidades del partido lo tenían, fíjese, estaba lesionado, lesionado, y allí con esa penetración incluso estupenda. Vamos a ver números de lo que fue dejando el partido. En el primer cuarto, fíjese la paridad, igualados en 23, ¿sí? Allí, el segundo cuarto, lo va a ganar por uno, el 9 de Freire, 48-47, y en un parcial, también muy parejo, 25 por 24. Al descanso largo, el tercer cuarto lo va a ganar San Jorge, allí 69 por 67. Tampoco era una diferencia gigantesca, tan solo dos puntos, 22 por 19 el cuarto, y el último cuarto, allí saca la diferencia, como decíamos, sobre todo en los libres, el 9 de Freire, 90 por 84 el resultado final, 23-15 el periodo del último cuarto. En números individuales, Manuel Daniele convirtió un punto, Rodrigo Álvarez convirtió 14, Bautista Raca convirtió un punto, Maximiliano Ferraresi fue el goleador con 27, Matías Gudiño, 3 puntos, Oscar Cabrera, 19 puntos, y Franco Escarafía, también 19 puntos para marcar los 84 del Club Atlético y Cultural San Jorge. El 9 de Freire, con un Agustín Blasi, que le decía, convirtió 17 puntos, en un momento determinado, a ver, penetraba con muchas facilidades, Blasi, ¿qué quiere que le diga? Asensio, 6 puntos, 17 para Emanuel Primo, de lo que jugó, le faltó un cuarto, Tomás Rainero, que se hizo cargo claramente de la base, allí del eje del equipo, el base es clave, ¿sí? El base es clave en los juegos, 18 puntos para Rainero. Pablo Godino, ¿sí? Que se bancó, por supuesto, a bajarse con Escarafía, en un momento determinado, una de las figuras que tuvo el juego, también con 23 puntos. Silessandro Bernabé, 9 puntos para marcar los 90, con los que allí el Patrio se quedó con el juego. Para repasar, ¿qué es lo que estaba restando por el fin de semana? Todavía incluso queda jugar mañana, miércoles, el segundo juego, el segundo juego recién entre Unión y Porteña, por eso usted, imagínese lo desestabilizado que está esta fase de play-off, ¿no? 84 para San Jorge, 90 para Freire, decíamos, Tiro lo ganó, al tercer juego, 76 por 53 a 9, aguardamos por Unión y Porteña, como decíamos, ya clasificados a semi, esportivo, Tiro y 9 de Freire, dependiendo si gana Unión o Porteña, van a cambiar los semifinalistas, eso estaremos al aguardo, incluso entonces de la otra semana, cuando se termine de jugar, para saber quiénes son los semifinalistas de primera división en, precisamente, el asociativo. También, sobre el cierre, ella con los números y las imágenes, protagonistas, Blasi y Boretti, Boretti, Blasi, así, escuchamos a los protagonistas luego del cierre. Han ganado el tercer juego tan importante que tenían que disputar, y son semifinalistas otra vez del torneo asociativo. Sí, un partido durísimo, sabíamos que teníamos que estar concentrados a los 40 minutos, ellos son un equipo durísimo que siempre nos complicó, y bueno, fuimos a estar concentrados a los 40 minutos y nos llevamos el partido. Han logrado algo que pocos equipos logran en la zona, que es ganar un saco que se hace muy fuerte en su cancha, ustedes ganaron dos partidos seguidos, el primero y el tercero. Sí, ganamos el primer partido, capaz que un poco confiados fuimos a Freire, perdimos feo, y sabíamos que no nos podíamos quedar así, vinimos a dar todo y por cierto nos pudimos llevar el juego. Bueno, ¿qué fue lo mejor que ha hecho este Freire? ¿Por qué crees que merecieron ganar? No, yo creo que por el esfuerzo que hacemos en la semana, todo el equipo, cada uno que entra da algo para el equipo, y bueno, pudimos ganar y sacar el partido adelante. En un momento estuvieron por 6, 7 puntos abajo, parecía que se escapaba para San Jorge, pero luego lo supieron revertir. ¿En algún momento sintieron ese temor de que se liquide temprano el partido? Sí, sabíamos que teníamos que seguir, que ellos en algún momento iban a aflojar, aflojamos, los igualamos, los pasamos, pudimos mantener la diferencia y pudimos ganar, que es lo más importante. Bueno, ahora contra un rival que nunca es fácil, esportivo Suardi, semifinales, así que a seguir trabajando en la semana, que tiene partidos bastante duros. Sí, esto sigue, yo creo que Suardi también es uno de los candidatos, pero bueno, vamos a seguir trabajando para afrontar la semifinal. Muchas gracias, Agustín. Gracias a usted. Buenas noches, te diría, pero acá donde queda ahora afuera, han hecho un buen partido, pero se les escapa el final. Buenas noches, de que nada, vos a la audiencia. Esto es un juego y se nos escapó, simplemente eso. Freire estuvo acertado en las últimas dos o tres decisiones, creo que hubo un tiro de tres puntos de ellos que fue definitivo para el quiebre, que nosotros estábamos cuatro arriba, se nos ponen a uno. Y bueno, después, en un juego parejo, ellos fueron certeros de la línea de libre y nosotros derramos dos tiros de tres puntos que nos dejan afuera, nada más que eso. Ya que me hiciste el balance del partido, un balance este año de San Jorge que termina aquí, por mala suerte para ustedes, ¿no? No existe la mala suerte. Si yo hablo de mala suerte de mi equipo, estaría mintiendo, porque no tuvimos mala suerte. Jugamos, hicimos un gran torneo y Freire es un muy buen equipo y se quedó con un partido, creo que justamente hicieron bien las cosas hicieron un poquitito mejor las cosas que nosotros al final y nada más que eso, no existe la mala suerte. Totalmente, totalmente. Ganó 9 de julio de Freire porque hizo un poquitito mejor las cosas que nosotros. Más allá de que Freire haya hecho mejor las cosas, como decís vos, ¿qué rescatás de este San Jorge? Todo, todo. El nuestro es un equipo bárbaro de jugadores que dejan la vida dentro de la cancha, que son parte de la institución de toda la vida, que son jugadores identificados con la institución. ¿Y qué podés decir cuando vos tenés un plantel de esa manera? Es un lujo tenerlos, nada más que eso. Bueno, Flaco, muchas gracias. No, gracias, vamos. Bien, allí estaba en este caso Blasi por el 9 de Freire, con toda, por supuesto, la algarabía, de quedarse con el tercer juego y en cancha de San Jorge, bueno, y Boretti con sus reflexiones también. Vamos ahora a meternos a seguir con el básquetbol, porque tenemos formativas masculinas de centro y también femeninas de centro que vamos a ir poniendo allí en imágenes, mientras vamos contando un poquitito de los resultados que se fueron dando. en donde contemos que aquí centro recibió a Unión de San Guillermo por la tercera y marquemos, o sea, recordemos que sigue la formativa jugando, no hay playoff todavía, marquemos que jugaron en U17 y U19, las otras categorías se reprogramaron, ya vamos a ver cuándo juegan. Ahora, marquemos que en U17 fue victoria de centro, 63 por 39, y que ganó Unión en U19, 78 a 70. Resultados allí, un resultado más cerquita, más pegado a los números, y repito, en U17, 63 por 39 para centro, y en U19, 78 por 70, allí para los chicos de Unión de San Guillermo. Recordemos que es de Unión, que están jugando pre-federal, que va a jugar mañana el segundo juego entre Porte y en primera, y también se va marcando este, no digo desorden, pero sí, por allí amontonamiento de partidos, nosotros estamos como gimnasia boca, que no saben cuándo ponerlo, hablando de fútbol, pero bueno, los chicos van acomodando los partidos, los profes, y bueno, y en primera también, ni más ni menos. Y bueno, nosotros, decir que nos quedamos sin representantes en primera, porque lo había hecho centro quedando fuera con esportivo, ahora lo hizo San Jorge quedando fuera con nueve de Freire, semifinales sin brigmanenses, en este caso, para esta última etapa del año. Bien, vamos a ver algo con las chicas, porque el domingo por la noche, también, las Lobas jugaban play-off, como le decíamos, en instancias ya que se ponen interesantes, la Flaca Vázquez ordenando el ataque, con un mix de jóvenes y de chicas más grandes, mayores, armó una buena primera centro, Yanni Costamaya, un triplazo, Yannina, vamos, mire qué triplazo clavó allí, nuestras informantes también, porque juegan, son comisión, son directivas, así que bueno, agradecerle siempre a Yannina Costamaya por la data. Bueno, y repasar qué, precisamente, las chicas, tengo los números aquí, ¿no?, porque se quedaron con un partido muy, pero muy importante, ganaron con una diferencia importantísima, 83 por 36, el primero de los juegos, tienen que ir a San Francisco, por supuesto, a jugar el juego 2, pero se va con una gran diferencia, centro por lo hecho aquí en Breitman, ¿no? Marquemos que los cuartos fueron 28-14 para centro el primero, el segundo 25-9, el tercero 17-5, y el último 13-8, decíamos, para la victoria 83 por 36, con el goleo de Palacios, 21 puntos, 21 puntos también para Grant y 15 para Valdés, allí para mi alumna, que también la está rompiendo en el básquet, tanto la hermana como la hermana, los jugadores del básquet de Centro Social y Deportivo Breitman. Y también contar, aprovechando que vemos a las lobas, que han sido ya preseleccionadas las chicas de centro por la Federación Cordobesa, para ya disputar, en este caso, los juegos binacionales, los binacionales, así que felicitaciones ya por la convocatoria para Martina Valdés, para Milagros Gran, para Dayana Palacios, y para Estefanía Castellari, ellas van a estar realizando su entrenamiento ya en el Club Banda Norte, así que allí, esperándolos, este sábado 22, desde las 13 a las 17, estas niñas ya se van para Córdoba, entonces, para trabajar con toda la intensidad que tiene el básquet femenino. Bien, vamos del básquetbol, que ya hemos cubierto todo, al fútbol infantil, porque los chicos de San Jorge, los chicos de centro no jugaron, se suspendió, marquemos que San Jorge sí, lo hizo por la zona campeonato, y que tenía un rival, a ver, a priori siempre uno dice desconocido, ¿por qué? Porque no juegan todos los sábados con estos rivales, ¿no? Y bueno, siempre hay un poco de estudio, jugar, ver qué sale, cómo se dan las cosas, bueno, a San Jorge se le dio todo redondito, los 15 puntos sacó el sábado, ¿sí? Para quedarse ya con un paso más en el torneo, y quiero repasar, porque aquí tengo todos los goleadores, y en promocional, San Jorge ganó 2 a 0 con gol de Fausto Galotto, ¡pau! Marcos viejo, ¿no más? Fausto Galotto y Juan Cruz Ponce, 2-0 ganó en preinfantil, con gol de Román Ponce, y Alfieri Supo, ya ahí metía 6 puntos, si metía infantil, ya se quedaría con la tarde San Jorge, y de hecho lo hizo, y pudo volver a ganar, en la categoría infantil, por allí un poquito más complicada, siempre los resultados, pero pudo meter, su triunfo con gol de Matías Rodríguez, para poner 1 a 0, y allí dar la clasificación, a San Jorge, el pase, a cuartos, después ya en infantil, en prejuvenil, ganó 2-0, con goles de Cristian Lescano, y Facu Joviac, y en juvenil, en un partido, 3 a 2, con 3 goles, de Jerónimo, el colo Peralta, que siempre digo, donde lo pones al colo, llega al área, defiende, la devuelve siempre redonda, hace goles, es completito el colito, le decía, San Jorge va a recibir ahora, en este caso, por cuartos, a Almafuerte de las Varillas, que ganó el clásico, Almafuerte de las Varillas, en su cruce, a Huracán, 9-6, perdido en preinfantil, en infantil, en preinfantil, y por penales, después, al empatar en ambos partidos, ganó en promo, 2 a 0, y en infantil, 5 a 0, y juvenil, 4 a 0, para marcar algunos datitos también, del rival próximo, del sábado que viene, para San Jorge, aquí en Brinkman, entonces, para esperar a Almafuerte de las Varillas, como decíamos, otro rival, por allí, desconocido de no jugar, todos los sábados, pero sí conocido por allí, de empezar a encontrarse, en estas fases del año. Bien, del fútbol de los más chicos, nos vamos a los más eternos, nos vamos al fútbol, Super Senior, que se estuvo disputando, aquí en Atlas, bueno, pónganle un mini clásico, porque jugar a los dos equipos, que son locales, en este caso, que son de Brinkman, que son de la ciudad, uno es Brinkman, precisamente, y el otro es Atlas, ¿sí? en donde, aquí, se hace un torneo más corto, un torneo, como se dice, ya de verano, para cerrar el año, en donde siempre unidos, ¿sí? que es el equipo de Brinkman, perdón, siempre unidos, yo dije Brinkman, y siempre unidos, ¿sí? así que, siempre unidos, lo menciono yo, lo menciono yo, tranquila, Iri, lo menciono yo, siempre unidos, ¿sí? le ganó 2 a 0 a Atlas, y que también, el Departamento Municipal de Porteña, le ganó 3 a 0 a los veteranos de San José, 3 a 2, ganó la Peña Boquense a veteranos de Morteros, y 4 a 1, Esportivo Amelia, a los veteranos de Suardi, ¿sí? marcando entonces, la primera fecha, con los dos que ganaron, con los tres puntos iniciales, ¿no? también repasamos, y aprovechamos, con estas imágenes, el fútbol senior, este es el más 45, el senior es el más 35, allí lo invocaban a Atlas, o no, o me equivoco, sí, ahí hay gol, ¿eh? bueno, ahí hay un gol de siempre unidos, Montiel me parece que convierte, bueno, Montiel convertía, ahí uno de los goles, a ver, ahí le repaso, le queda a Montiel, su abrazo, primer palo y gol, adentro, ahí está, vamos a repasar entonces también, el senior, donde Central Norte le ganó a este 5 a 1, donde Amelia le ganó a Suardi 2 a 1, donde Roca le ganó 3 a 2 a Atlas, Urquiza le ganó 2 a 1 a San Jorge, Las Chapas le ganó 2 a 1 a Chipión, Eusebio le ganó 2 a 1 a Desamparados, Paquita 2 a 1 a Barrio Jardín, Barrio Norte y Chapero igualaron 2 a 2, la tabla tiene, a Las Chapas con 73, Gorge con 54, en este caso, perdón, San Jorge con 54, Gorge y Chapero con 52, Barrio Norte con 50, Central Norte y Amelia 44, Chipión y Roca 43, Urquiza 36, Suardi 34, Atlas 31, Barrio Jardín, Desamparados 26, Eusebia, Paquita 22, Sierra Este con 9 puntos, para marcar entonces el fútbol senior también allí, el super, el senior que pudimos ver en este caso. Bien, allí con la gentileza que siempre nos permite, también Atlas de poder tomar imágenes allí y la comodidad que se les brinda también a Gustavo, como siempre cuando va a tomar imágenes. Vamos ahora a la última disciplina que tuvimos aquí, que fue el pádel, si bien el pádel en San Jorge fue una subsede, nosotros contamos también actividades que tuvo, que nos envía Mundo San Jorge y Prensa de San Jorge, de los resultados que obtuvieron también en otros lugares, los y las brigmanenses, ¿no? Aquí decíamos que se jugó el fin de semana, la última fecha de la APC de Morteros, pares damas sin pares caballeros. Para destacar, en este caso, la categoría sexta damas en tiro, fue victoria, fue triunfo de Andrea Rosso y de su compañera Camila Leone, se quedaron con el primer puesto. Y en séptima categoría caballeros, si en porteña, allí Luciano Bravo y su compañero Brian Gallino, obtuvieron también el primer puesto en séptima categoría. ¿Sí? Bien. Bien, ahí está. Esto es lo que tenemos son los campeones. Aquí ha quedado. Ahí estamos, ¿eh? Las imágenes que teníamos de lo que allí también rescataba Gustavo, tanto Diego como Gustavo, como siempre decimos que dan vueltas por toda la ciudad buscando data, buscando información deportiva. ¿Sí? Allí estábamos entonces, con este material y con ello ya vamos cerrando nuestro trabajo de hoy. Bueno, a la expectativa también de lo que vaya a suceder con Aluminé Morra, que está compitiendo en el Nacional Rosario. Así que, bueno, le decíamos lo mejor. Estaba en esta hora por competir. Había más de 50 competidores en su categoría. Así que, va despacito y vamos, esperemos que le vaya demasiado bien. Y bueno, de todas maneras, una gran representación para Brinkman con el patín de Bertossi. Nosotros nos vamos. Saludar, como también decíamos, no me quería decir, saludar a Carlos Baca y a Fede Corradi, que estuvieron compitiendo también en la falda, en un torneo nocturno de ciclismo y que le fue realmente también muy bien. Llegaron a la séptima colocación en su categoría Elite. ¡Suscríbete!